Guatemala, feliz que tus alas, me profane jamás su orgullo, que hay esclavo que el alma te vive, un tirano es culpa de tu paz. Si mañana es tu ser sagrado, no amenazas en la zona extranjera, y del viento tu hermosa bandera, a la cera de vida. Gracias por ver el video.